Me quité la última venda y marché a flor de piel Levanté mis rotas manos, soy inocente, disparame Al dormir mendigarás, al despertar olvidarás tus sueños El dolor, mi viejo aliado, siempre me espera Vela por mí, acolombrado y sin reflejos Empaño el vidrio donde me vi Respiré hondo profundo, jamás luché tanto contra mi suerte La buena oportunidad no me tortures más si es mi vida La buena oportunidad no me tortures más si es mi vida Cuando anduve por los rincones en silencio y sin protestar Me venerabas porque tenías tu control y seguridad Hoy que me ves pateando el zulti Me da terror pasar bajo mi cielo La buena oportunidad no me tortures más si es mi vida La buena oportunidad no me tortures más si es mi vida La buena oportunidad no me tortures más si es mi vida La buena oportunidad no me tortures más si es mi vida La buena oportunidad no me tortures más si es mi vida La buena oportunidad no me tortures más si es mi vida